Por ejemplo, me llenas el alma Como tú no hay nadie para acariciarme Enamorarme, para besarme, para tocarme Como tú no hay nadie, escúchame Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo, que tu amor me hace bien Tú no haces que quiera ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor Siempre te digo tu nombre Y tienes que saber Que ya te amo como nunca jamás Imaginé Que ya te amo como nunca jamás Gracias por ver el video Gracias por ver el video